El día de hoy nos encontramos con el Dr. Jorge Ancheita del Instituto Mexicano del Petróleo. Él es gerente de producto para la transformación de crudo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Aldo. Mucho gusto por tenerlos acá en el IMPE. Vamos a platicar acerca de los catalizadores que ustedes están desarrollando. Es una innovación, es un desarrollo tecnológico único en México, pero ¿de dónde viene, de dónde surge y cuál es la utilización que se le va a dar? Mira, el catalizador IMP-DSD-30, que es el que hace referencia, pasó por todo el proceso de desarrollo de productos que tiene el Instituto Mexicano del Petróleo. Me refiero a empezar desde investigación básica, muy fundamental, que dicho sea de paso, esa se inició con apoyo de proyectos como parte del Fondo de Hidrocarburos de Sener, Conacyt, ya extinto, pero ahí empezamos la investigación. Posteriormente, el IMP, al ver los resultados tan interesantes que se obtenían, decidió invertir también en la misma investigación para continuar con el desarrollo. Terminando la investigación, en la cadena de valor del IMP sigue la etapa de escalamiento que se desarrolla dentro de la Dirección de Tecnología del Producto a la cual pertenezco. Y ahí lo que hacemos es llevar un prototipo que se tiene a nivel laboratorio hasta una realidad industrial que le llamamos. Esa realidad industrial implica que tenemos que pasar todo el proceso de escalamiento, probar materiales, en este caso el catalizador IMP-DSD-30, con un maquilador comercial. Hubieron ciertas retroalimentaciones. Al principio, pues como siempre, en laboratorios se hacen unos procedimientos de síntesis con reactivos puros, con condiciones muy controladas. Y a nivel industrial se tienen que utilizar reactivos industriales, otros procedimientos. Entonces hubo un proceso de optimización también en largo, vamos a decirlo así, al operador de año y medio. Y hasta el final del día llegamos a un producto que cumplía con todas las especificaciones técnicas y competitivo desde el punto de vista económico, con el fin de cumplir con la norma 16 de la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a la calidad del combustible diésel uva de ultra bajo azufre, que requiere menos de 15 partes por millón de azufre para poder utilizarse en el parque vehicular en México. ¿Qué fue lo que permitió que el día de hoy llegaran a este desarrollo? Bueno, indudablemente lo que permite esto es toda la cadena de valor que tiene el IMP. No sé, empezar desde el nivel de investigación con investigadores de mucha experiencia, pero la gran mayoría de ellos con posgrados realizados en México o en el extranjero, muy especialistas en el tema de catálisis, posterior toda la evaluación que se hace integrando todas las áreas. Este es un trabajo conjunto, no es individual. Estamos hablando de la Dirección de Investigación en Tecnología de Hidrocarburos, la transformación de hidrocarburos, perdón, en la Dirección de Tecnología de Productos, que es la que pertenezco, la Dirección de Planeación de la Operación, en donde tenemos los laboratorios para caracterización y para evaluación. O sea, lo que permite llegar a un desarrollo de este tipo es que entramos todos de manera conjunta a hacer un desarrollo cada quien en esa etapa. O sea, todos nos ponemos la camiseta en su momento y llegamos a aportar lo que cada quien conoce y la experiencia que tiene para llegar a un producto que sea competitivo. La etapa final de todo este proceso es la transferencia de todo este desarrollo hasta las direcciones de servicios de ingeniería, que es el que nos corresponde, y posteriormente a la comercialización. Ya estamos en esta última etapa. La comercialización es un producto que ya está maquilado a nivel industrial, que ya está probado exhaustivamente en nuestras plantas piloto, que ya hemos tenido reuniones con Permis Transformación Industrial, con personal de allá. Han visto los resultados, están conscientes de ello y nada más estamos esperando en la aplicación industrial. Muchos seguramente nos preguntamos, ¿por qué este tipo de desarrollos se pueden dar hoy en día y no se dieron hace 20 años o hace 3 décadas? ¿Qué tecnología existe hoy en día? ¿Qué nuevos desarrollos son los que permitieron que hoy sí se pueda llegar a esto, que además es una tecnología única y que hace 30 años o 20 o 10 no había posibilidad de desarrollarlo? Sí, mira, casualmente algo eso tiene que ver con las restricciones en cuanto a la calidad de los combustibles que se van teniendo durante el tiempo. En el caso particular del diésel, durante el tiempo han existido diferentes tipos de diésel, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si tú también te acuerdas de esas fechas, había el diésel ZIN, la gasolina MagnaZin hace tiempo, ese diésel ZIN, por ejemplo, tenía una especificación de 500 partes por millón. O sea, en aquel tiempo esa era la especificación, pues era lo que requería el parque vehicular. Fue avanzándose en lo que sean más estrictas esas especificaciones, se le bajó a 200 partes por millón el diésel desulfurado y ahora el diésel UVA, el de ultra bajo azufre, tiene 15 partes por millón. Entonces la tecnología tiene que irse adaptando a los requerimientos que existen en su momento. En aquel tiempo las plantas que se construyeron en Pemex eran para producir ese tipo de combustible de 500 partes, de 200 partes por millón. Con el paso del tiempo y con la nueva exigencia, esas plantas tuvieron que ir avanzando en cuanto a ver qué tipo de cargas procesan, qué condiciones, o sea, buscarle algo para que puedan acondicionarse a este nuevo requerimiento. La gran ventaja que tiene nuestro catalizador es que fue pensado en dar una solución a Pemex como están sus plantas, porque lo más sencillo sería, pues vamos a instalar plantas de mayor presión y eso resuelve el problema de una sola vez. Tal es el caso de la refinería Olmeca de Dos Bocas, ahí la planta que se pensó es a alta presión, o sea, ahí no hay ningún problema para producir el diésel UVA, pero en las demás plantas sí existen inconvenientes y nuestro catalizador es como una solución a la medida. Está diseñado para producir el combustible de diésel UVA en esas plantas a las condiciones de diseño que deben operar las plantas. Para los que no somos expertos, cuando nos referimos a partes de millón, hablando de 500 o de 200 o ahora las 15 partes por millón que permite reducir este catalizador, ¿qué partículas son las que se están reduciendo? Bueno, estamos hablando en particular de la azufre. Aquí entramos un poquito a una cuestión meramente técnica, lo voy a tratar de explicar, no tan técnico, pero en el azufre, entre menos azufre requiere uno, la cantidad que va quedando de azufre es más difícil de ir eliminando. La razón es muy sencilla, algún compañero siempre me dice que pone el ejemplo como si fuera la cabeza de un toro, ¿no? Un toro pues tiene dos cuernos y la frente sería como el compuesto de azufre que uno quiere eliminar, pero esos dos cuernos, si uno quiere tocar la cabeza del toro, le impiden a uno hacerlo con facilidad porque el toro se puede mover y eso como le sirve de protección. En la similitud con los compuestos de azufre, a eso se le llama que hay un impedimento estérico, o sea, no por la forma que tiene la molécula no es posible remover el azufre de manera eficiente. Nuestro catalizador está diseñado para que en vez de andarse peleando directamente con el azufre así como está, lo que hacemos es debilitar esos cuernos, que son algunos enlaces ahí que protegen el azufre. Al irlos debilitando, pues se ablandan sencillamente, se abre ese cuerno de tal manera que el azufre quede expuesto y sea más fácil de eliminar. Esa es la tecnología que desarrollamos, es una ruta que le llamamos de prehidrogenación y luego una de sulfuración, que es más fácil que tratar de eliminarlo directamente. ¿En qué otras partes del mundo existe alguna tecnología similar? Bueno, esto claro, en muchas instituciones, universidades, centros de investigación, los mismos maquiladores tienen sus propios desarrollos. Este es un desarrollo que está al mismo nivel que otras compañías. Tienen los mismos productos, las mismas características. Lo importante de nuestro desarrollo es que es competitivo con ellos. Llegamos con el maquilador a establecer un precio para resolver el mismo problema que es comparable con el de otras compañías. La gran ventaja competitiva que tenemos y que es parte de otro proyecto alterno que llevamos es que se está diseñando una planta en México para producir estos catalizadores. A la fecha no existe en México manera de producir esos catalizadores. Tenemos que ir con otras compañías externas con todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? La mano de obra se utiliza ya, o sea, la generación de trabajo está en otro lado, nos pagan, claro, ciertas regalías, pero como que la mayor parte se queda afuera. Si tenemos una planta aquí en México para producir esos catalizadores, hay grandes beneficios, ¿verdad? Porque estamos prácticamente a la puerta del cliente, existe un requerimiento, lo hacemos en nuestra planta y el tiempo de entrega es relativamente rápido, ¿no? Comparado con estar importando, se reducen gastos de importación, hay generación de empleo aquí porque van a ser trabajadores mexicanos quien operen en esa planta, ¿no? Entonces, en resumen, la competitividad técnica y económica es igual que cualquier producto a nivel mundial, pero la ventaja competitiva es que es un producto hecho a la medida para las necesidades de Pemex y con la posibilidad, con este otro proyecto, de que se puedan producir aquí en México. ¿Pemex es el único cliente? Bueno, el cliente, vamos a llamarle el cliente preferencial porque la razón del IMP es esa, ¿no? Es el brazo tecnológico de Pemex, estamos para resolver los problemas que tiene Pemex, este da una solución a Pemex, sin embargo, también estamos abiertos para la comercialización fuera de México. En México, ¿qué plantas o qué refinerías son las que tienen la capacidad de poder implementar estos catalizadores? Todas. Bueno, como decía, la nueva refinería ya, de faul, viene diseñada con una planta de alta presión con la cual se puede producir el diésel lúa sin problema, pero hay otras plantas en el Sistema Nacional de Refinación que operan a mediana presión en donde este catalizador sí puede servir. Actualmente están resolviendo el problema con otras decisiones operativas, ¿no? Seleccionando algunas cargas, algunas condiciones de operación, pero este catalizador puede incrementar el factor de servicio de dichas plantas, aumentando la carga, aumentando la producción de diésel. Entonces, este catalizador nos ayuda a que las gasolinas, al diésel, perdón, que se produce aquí en México, tenga las características de la regla, de la norma, y que se pueda producir aquí, y eso va a ayudar o a contribuir a la reducción de la importación de combustibles que tengan estas características. Exacto, esa es justamente la situación, ¿sí? Entonces, cada una de las otras seis refinerías que tenemos en México tienen la posibilidad de adaptar estos catalizadores, ¿y qué pasa con la de Deer Park? Ahí también se puede instalar, esa no lo necesita. Bueno, eventualmente se podría hacer. Hay que recordar que las plantas, cuando se diseñan, el tecnólogo ofrece una planta, pero para que garantice el buen funcionamiento de la misma, le asocian unas materias primas, o en este caso catalizadores, que se deben utilizar. Entonces, actualmente esas plantas están supeditadas a utilizar ciertos catalizadores. Si llegamos nosotros, queremos cambiar el catalizador, entonces el tecnólogo de la planta ya no garantiza el buen funcionamiento, porque no estás usando mi catalizador. Eventualmente se podría hacer, pero hay que ver cómo están los tiempos de la tecnología que están usando actualmente y sobre todo, pues, disposición técnicas con PEMEX. ¿Qué tanto tiempo todavía falta para que esa planta o esas plantas de producción se desarrollen, se fabriquen, se instalen en México y se pongan en operación? Bueno, el proyecto que tenemos actualmente de la planta de producción de catalizadores en México ya está arrancado. De hecho, estamos en la etapa de selección y compra de todos los equipos. Está pensado iniciar ya etapas de la construcción el siguiente año. O sea, ya es algo que es una realidad muy cercana. ¿Y puesta en operación en cuánto tiempo consideran que podría estar? Que vaya para fines de este año o principios del siguiente año. Claro, no es una operación inmediata. Hay que hacer muchas pruebas, pero ya arrancarían las operaciones para su arranque. Y en este sentido, ¿qué tanta producción requieren las seis refinerías aquí de México? ¿Y qué tantos catalizadores requerirían de forma anual o de forma semestral? ¿Qué números pudiera ayudarnos para que, en general, los que no conocemos o no somos expertos en este tema, podamos entender la importancia de la necesidad de qué tantos catalizadores se requieren en este mercado para que, a final de cuentas, contemos con la producción en México de este tipo de combustibles? Sí, esa es una pregunta un cuanto interesante porque estos catalizadores, generalmente, su tiempo de vida anda alrededor de 18 años, año y medio. Año y medio. Entonces, como que cada año y medio hay que estarlos sustituyendo. Pero no todos se sustituyen al mismo tiempo. O sea, no diseñamos una planta para estar produciendo toda la cantidad que se requiera, porque no todos se requieren al mismo tiempo. Por darte una idea, una planta normalmente ocupa, depende de la capacidad, pero entre 50 y 70 toneladas de catalizador. Y esas toneladas sirven para una operación de año y medio. Entonces, la capacidad de la planta está definida para que, con el tiempo, siempre exista más producto para estar suministrando a PEMIS. Finalmente, ¿cuáles son las ventajas que esto trae para el medio ambiente, para la gente en general? Porque nos queda claro que la norma lo que busca definitivamente es mejorar la calidad de los combustibles para mejorar la calidad del aire y del ambiente en el que vivimos. ¿Qué detalles técnicos que podamos entender, los que no somos especialistas, como ustedes, para que sepamos los beneficios que eso va a traer, a final de cuentas, a la gente que vivimos en ciudades tan concurridas y pobladas y densas como la Ciudad de México? Sí, bueno, no solo el combustible, dice, ¿verdad? Los mayores combustibles en México y en muchas partes del mundo son gasolina y dicen, ¿no? Con el tiempo, el contenido de azufre en ambos se ha ido reduciendo hasta estar en estos niveles de ultra bajo azufre, que se llama, ¿no? Tener combustibles de 15 partes por millón y hay que decirlo claramente, es una norma a nivel mundial. Están pensando todavía volverla más estricta, llegar casi al nivel cero, pero actualmente los grandes países tienen ese contenido de 10, 15 partes por millón. O sea, México está al nivel de los requerimientos que se tienen en otros países. Claro, estamos en vías de cumplir esa norma, entra en vigor en enero del 2025. O sea, para el 2025 todo el combustible de diésel que se produzca en México debe tener menos de 15 partes por millón. Los beneficios son, pues, el azufre es un compuesto dañino, ¿va? Para el ser humano. Entonces, más bajo esté, las emisiones de los automóviles, los óxidos de azufre que se emiten, pues, son menores. Eso es parte de los índices de contaminación en la ciudad. O sea, todo contribuye a que la vivencia aquí en la ciudad sea más aceptable, ¿no? ¿Y qué pasa con las gasolinas? ¿Planean algún catalizador igual que ayude con la reducción en el tema de las gasolinas? Bueno, tenemos otros proyectos, claro, ¿no? Para la planta que más produce gasolina en México es la que se conoce como FCC, por sus siglas en inglés, que es una desintegración catalítica en lecho de fluidizado. Esa planta aporta entre el 40 y 50% de las plantas que, de la gasolina que se produce, que se utiliza para producir la gasolina comercial, ¿no? En esa planta también tenemos los productos que estamos desarrollando. Ahí, más que nada, son para incrementar la producción de gasolina. La carga que se alimenta de esas plantas debe tener el contenido de la azufre para que la gasolina ya tenga el nivel de un trabajo azufre. Pero también tenemos proyectos para ese tipo de desarrollo, ¿no? En la planta FCC. ¿El catalizador IMP-DSD-30 coloca a México al nivel de cualquier país de primer mundo en términos industriales? En términos industriales para producir diésel uva, como ya hemos mencionado, el catalizador IMP-DSD-30 es técnicamente y económicamente competitivo con los que se tienen a nivel mundial. Doctor Jorge Ancheita, gerente de Productos para la Transformación de Crudos del Instituto Mexicano del Petróleo, ¿algún último comentario de aspectos relevantes que nos estén faltando abordar? Pues nada más resumir ese algo la importancia de tener un buen sistema para desarrollar nuevos productos como el que tiene el IMP-DSD-30 en donde tenemos etapas en diferentes avances que se dan en la investigación. En cada una de las etapas hay compuertas en donde se toman las decisiones. Puede ser que una idea sea muy interesante, pero al llegar al término de una investigación básica se observa que pues no era lo que esperábamos o tal vez no es atractivo económicamente o tal vez no es el momento. Existe un grupo de selección de proyectos internos comandado por nuestro director general el ingeniero Marco Antonio Osorio y ahí se decide si la pertenencia de los proyectos. Si es un proyecto que va todo el mundo lo ve factible le apostamos y pasamos a la siguiente etapa y así vamos avanzando. Hay algunos proyectos que no van otros que sí van y los que van llegan a este resultado final un producto que ya cumplió con todas las etapas con todas las compuertas y que está listo para su comercialización. Doctor Ranchita muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Energy News. Yo soy Aldo Santillán director editorial de Energy & Commerce y de Energy News. Nos vemos en una siguiente. ¡Gracias!